...con su comer y con todos los productores mismos. ...ustedes están haciendo. Tendríamos pendiente a nosotros para la próxima semana. Y señores, yo te doy. Mi nombre es... ...con amor. Las cooperativas que portan bien orgánicos... ...están bien, que ha venido a contribuir desde hace mucho tiempo. ...hay un pequeño nombre de ustedes. En el pasado, nosotros cambiamos un gusto de la mía en la zona de la vida. ...y en el pasado, ¿verdad?, que se ha terminado.